Mi amor, hoy quiero confesarte que cada segundo a tu lado es mágico y perfecto, porque eres tú todo lo que necesito para poder ser feliz. Eres el mayor regalo que la vida puso en mi camino. Simplemente eres tú con quien quiero compartir una vida entera llena de amor y felicidad. Eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida. Por eso y mucho más, quiero decirte que te amo y te amaré por toda la eternidad.